La Iglesia de Jesucristo Son siete páginas Siete Sacros Es lo estés que una conferencia No, de la piazza Desde diversas partes del mundo Varios peregrinos de la conciencia Nos estamos uniendo bajo un mensaje de unidad Que tiene por objetivo plasmar el cielo en la tierra Desde mi infancia Comencé a recibir mensajes del cielo Y de la naturaleza Sobre un plan que les une en una evolución conjunta Al cual yo llamé Ater Tunti El cielo en la tierra Al crecer y compartir mis mensajes Muchas personas se sumaron a él Pues todas en el interior Compartíamos la misma verdad A pesar de que cada uno la veía de un modo diferente La única verdad La verdad universal Aparece frente a nuestros ojos Cuando sus mensajes son dichos Y unidos Por las personas que desde la neutralidad Reconocen que la divinidad está en todo Y que sus formas son solo herramientas que elegimos para vivir Nosotros comenzamos a integrar las formas E iniciamos un viaje de unidad llamado el Harwitum El camino del norte al sur El cual pretende unir la red de la historia y culturas del mundo Desde el espíritu Reconociendo nuestra relación directa con la tierra y el universo Y a través de su reconexión Permitir el descenso del cielo en la tierra ¿Me escuchan bien? Sí Para lograrlo Había que abrir las puertas del cielo En nuestro cuerpo biológico La puerta del espíritu Es la glándula hipófisis Que conecta la divinidad a cada órgano Movilizando las hormonas Que nos hacen ser día a día Quienes somos Y quienes proyectamos ser La sociedad No es más que un reflejo del humano Y por esto Sus templos Pirámides Centros de culto Mezquitas Iglesias y catedrales Son la hipófisis de la civilización Donde el espíritu Da sentido a la realidad Y la moviliza La hipófisis Es la llave mediante la cual Puede abrirse la puerta del espíritu A nuestra vida Y transformarla Desde el interior Desde lo orgánico y cívico Con lo cual los mensajes Que durante el 2012 recibí Empezaron a hablarme De que sería el tiempo De girar la gran llave Del norte hacia el sur Y que Francisco Sería quien abriría el camino Para lograrlo Desde aquel momento He llevado conmigo La cruz Tau De San Francisco de Asís Quien también Había reconocido a la naturaleza Como vehículo de la divinidad Pero jamás hubiese pensado Que el próximo papa Se llamaría Francisco Y vendría del sur Ahora sé Que usted puede girar la llave El Vaticano Para abrir las puertas del cielo Girando el poder del norte Hacia el sur Permitiendo así Que los países del sur Podamos comenzar a plasmar Una civilización Acorde al divino El por qué ir a Roma Y qué significa girar la llave La llave Hace referencia A la forma del Vaticano A sus emblemas Y el mandato de San Pedro El portador De las llaves del cielo Esta llave Estuvo siempre controlada Por el norte Y todos sus secretos Y mandatos Yacen bajo ella Custodiando la verdad Hasta el momento En que los cielos Descendieran sobre la tierra Girar esta llave Es permitir Que todos los conceptos Ocultos Fluyan hacia el sur Y los conceptos Que el norte ha dominado Se puedan plasmar En la nueva tierra Esto es un símbolo De cambio Basado en la sagrada Trinidad Los cristianos Lo llaman Padre, Hijo Y Espíritu Santo Pero antes Lo llamaban Padre, Madre e Hijo Aunque en la filosofía Se conoce como Espíritu, Alma y Cuerpo Lo que la cultura Conoce como sonido Luz y forma O la ciencia Como frecuencia Energía y materia Nuestro propósito Es colaborar Con la transformación De los conceptos Girando su sentido Hacia el original Volviendo a los principios Para reconocer Que la palabra El sonido La música La frecuencia Es la clave Para la transformación Libre Que nos ofrece El amor incondicional El amor incondicional Es un amor sin condiciones Libre Es por esto Que para lograr Que el espíritu Se exprese En nuestras vidas Debemos expresar El amor Desde la liberación De nuestros propios Sistemas de creencias Librando a los demás De sus creencias Y de nuestras percepciones Ser libres De nosotros mismos Y liberar así A los demás El Vaticano Como hipófisis Si nuestro mundo Es una extensión biológica Nuestra sociedad Lo es también Y los templos Representan así Los centros De conexión De una ciudad Con su espíritu Por esto mismo En nuestra cultura global El Vaticano Es la hipófisis De todas las hipófisis Del mundo Si un gran cambio De conciencia Se genera desde allí En la apertura De la información En el apoyo De la transformación Del cuerpo social En el replanteo De las bases La esencia Dejando ir las formas Y las ideas Todo el mundo Comenzará a cambiar A pesar de que Muchas partes del cuerpo Opongan su resistencia Lo cual no es más Que un síntoma De su costumbre sedentaria Cambio del sistema Ideológico Al biológico Esto se refiere A que en el momento En que los humanos Perdimos el contacto Con lo divino Sintiéndonos perdidos En este mundo Olvidando nuestra propia divinidad Nos desconectamos De nuestra evolución Biológica Y divina En la tierra Creando ideologías Que generaban sistemas Paralelos Al desarrollo armónico Del paraíso Realizado en este mundo Los cuales nos llevaron A los conflictos actuales Los cuales creamos Nosotros mismos Por esto Planteamos el hecho De volver A la aplicación biológica De la divinidad Para poder ingresar Nuevamente En el flujo evolutivo De este mundo Tomar conciencia De un nuevo mundo Como en todas las culturas Tradiciones y religiones Se dice Estamos a los pies De un gran cambio De una nueva era Que traerá Una nueva humanidad Sin embargo Esto sucede siempre Constantemente Debido a que la evolución Es algo constante Por lo cual Siempre nos sentiremos cerca Del momento del cambio Pues somos siempre Partícipes de la posibilidad De transformarlo todo Hoy La libertad que siente Nuestro ser De poder pensar Por sí mismos Nos lleva A uno de los tiempos De mayor flexibilidad Para co-crear Un sistema Capaz de permitir La transformación Que la evolución Necesita Estos son los nuevos tiempos De este entonces Propósito de la Fundación Arceán La Fundación que formamos En el año 2013 En Venado Tuerto Argentina Tiene como fin Colaborar En la transformación De nuestra sociedad Hacia un mecanismo De evolución biológica Que colabore En el desarrollo armónico Del espíritu El ser El humano Y la tierra Basando sus principios En la Sagrada Trinidad Ya mencionaba La intención Es compartir Actividades De concientización Sobre una realidad Diferente Generando actividades Que colaboren En una mejor Comprensión Integrada de la vida En el mundo Aplicando y construyendo Bases para sistemas Aplicados a la educación Salud Economía Y política Entre otras En las plazas Suelo explicar Que el sistema actual Es a la tierra Lo que una enfermedad Es para nuestro cuerpo No es algo malo Es solo la muestra De una inminente transformación Que el cuerpo El mundo Aclama ante algo Que no ha podido ser Integrado y trascendido Todo lo que podemos criticar Sea el sistema que sea Es solo criticable Por ser un reflejo De nuestras propias incapacidades Es por ello Que desde nuestro movimiento No hemos venido A criticar Ni juzgar Sino a unir fuerzas Honrar y agradecer Para integrar Y trascender la historia Pero son Los que crearon el sistema Quienes solo Pueden verdaderamente cambiarlo Y lo harán solo Si están coherentemente En la verdad Y el amor No queremos cambiar Porque lo que existe Ya no nos gusta O es malo Sino que queremos cambiar todo Porque Dios Desde su amor Nos entregó el don De la evolución De la transformación Que es el mayor anhelo Y regalo Que hemos recibido Que hemos recibido Y que nos ha hecho Lo que hoy somos Y nos permitirá ser Lo que nuestro potencial Nos tiene por entregar Solo si nos entregamos Al cambio también Unidos El Vaticano Su iglesia Nuestra iglesia Y la del mundo Ha creado un sistema De amor basado en el dolor Y el sufrimiento Y que tímidamente Hoy está cambiando A la alegría Y aceptación Y confiamos Que sus formas Se abrirán Pues solo Y que no se ha creado Desde dentro Crearon y confiaron En este sistema Que se ha estancado Pueden desde su amor Transformarlo La propuesta Es que en algún momento Sin miedo Sino con amor Pudiese ser ofrecida La historia humana Que yace bajo el Vaticano Archivos Que esconden nuestra luz Y que sé Que han guardado Por nuestro propio bien Pero que en este nuevo tiempo Necesitamos reconocer Para saber Quienes somos Cerrar una historia En amor Y trascender A una nueva realidad Reconociéndonos Como lo que somos No hay mayor libertad Y amor Que el ser Que reconoce Su historia Para comprender Su presente Y construir su futuro Y la Iglesia Tiene en sus manos Poder ofrecer Semejante amor Incondicional al mundo Mediante el reconocimiento De que todos somos Hijos iguales Ante Dios Y que su mayor anhelo Es que podamos reconocerlo En sus manos pues Está la máxima ofrenda Que los últimos Dos mil años Pudieran entregarle A las generaciones De los próximos dos mil Girar la llave Liberando el cielo En la tierra El reconocimiento De nuestra divinidad Para la reconstrucción De nuestra nueva verdad En amor En constante transformación Fue la evolución La que nos hizo Ser lo que somos Y es transformándonos Y reconociéndonos Lo que nos hará Ser Los divinos Que estamos destinados a ser Lamec Poco cuidado obtenido Un día antes de recibir El llamado De Monseñor Karcher Las voces del cielo Me repetían Una y otra vez Esta frase Lamec Poco cuidado has tenido Jamás leí la Biblia Y para ser sincero Sé muy poco de religiones Tal vez Eso me hace amarlas A todas por igual Y confiar en los mensajes Que recibo No sabía Quién era Lamec Así que busqué Internet Tras mucha búsqueda Me quedé sorprendido En lo que descubrí Lamec Es probablemente Desde la visión De las creencias cristianas Uno de los personajes Más importantes Y a la vez Poco nombrados popularmente Que ha marcado Nuestra historia actual Supongo que sabe A quién me refiero No al padre de Noé Sino Al séptimo descendiente De Caín Siete veces siete Mi nombre será vengado Lamec Descendiente Pues descendiente De la estirpe de Caín Fue uno de los grandes Pecadores de la historia Primer bígamo Asesino y bárbaro Quien tuvo el atrevimiento De condenar a su propia Descendencia Con tal de sostener El poder y el control Y quien se atrevió Según las escrituras A decir Setenta veces siete Mi nombre será vengado Si tomamos esta historia Con un origen De hace veintiséis mil años Momento del surgimiento De nuestra humanidad Y tomamos setenta y siete años Por generación Multiplicado por setenta Por siete Nos da más de Treinta y siete mil años De historia Esto significa Que Lamec Castigó Por su avaricia A toda nuestra historia Le comparto esta historia Porque las bases de la iglesia Y de muchas creencias De medio oriente Tienen su origen En las leyendas de Caín Abel y Set Hijos de Adán y Eva Bases que han moldeado Nuestras realidades Y razón por la cual Concientizándolas Podremos integrarlas Y salir de los errores Del pasado Que no fueron más Que experiencias No asimiladas Su enjuiciamiento Su enjuiciamiento En cierta forma Muestra como Una de las primeras Humanidades Condenó a la decadencia A la desconexión A la pérdida De propósito y verdad Alejándonos del amor Mediante el miedo Y la confusión La persecución Y juicio Pero la historia Puede ser sanada Lo cual no significa Que lo logremos En esta vida Pero si podemos comenzar Hoy a liberar Nuestra historia Abrazar a la MEC Amarlo E integrarle A toda la historia El amor Que no pudo vivir Ni reconocer Y solo le podemos lograr Lo podemos lograr Desde la liberación De dichos patrones Dejándonos Transformarnos libremente Soltando Como nos enseñó Jesús Amando al prójimo Reconociendo que no hay Templo Donde encontrar a Dios Sino que allí Donde se levanta una piedra La encontraremos Por eso Es tiempo De levantar La piedra más grande San Pietro Y descubrir La verdad de Dios Que se esconde Debajo de ella Archive Vaticano El reconocimiento De nuestra verdad Solo la verdad Los hará libres Estamos ahora En un tiempo Que nos ofrece Para sanar Nuestras propias creaciones E integrar Y trascender Nuestras propias experiencias La pregunta es Si realmente Tenemos el coraje De aceptar Tanta libertad Propia Y de las demás De reconocer a Dios En cada ser vivo Más allá de la religión O creencia Preguntarnos Si estamos realmente Dispuestos a colaborar Con el plan de Dios Que es transformarnos Constantemente En un camino De amor y alegría En el cual En el cual El sacrificio No es más que La perseverancia Y constancia De poner en práctica Nuestras habilidades Más amadas Al servicio del todo Estamos entregando En un nuevo tiempo Y espacio Y esto No es cuestión Estamos entrando En un nuevo tiempo Y espacio Y esto Y esto no es cuestión Expresando El deseo El árbol de la sabiduría Y el potencial De la conciencia La unión de los árboles Están en nuestro interior Y unidas Pueden generar La libertad mayor Que no es La opresión del externo Sino la represión De lo interno Con todos Estamos compartiendo Estas simples claves Que iluminan Nuestro ser Punto uno Somos Lo que comemos Nuestros alimentos Se hacen sangre Nuestra sangre Es el ADN El ADN Conforma Ambos árboles De la existencia Si comemos luz Seremos luz Desde nuestro interior Y la luz Nace de los árboles Quienes la respiran En los frutos Y las semillas Está la luz Que nos hará libres En el interior Dos Aceptando Y reconociendo Que todo es creación Del divino Reconoceremos Que la luz Y la oscuridad Son hermanas Y no enemigos Los cuales se unirán Si logramos perdonarnos Unirnos Y agradecernos Por todo lo que Nos hemos enseñado Ayudando a que Todos Nos reconectemos Con nuestra verdad interna La de cada uno Veremos la verdad Fluir En las vidas del mundo Enseñando a la gente A aprender de sí mismos Sin dependencias Tal vez Si el corazón De la iglesia Desde el corazón Con los mensajes Del cambio Se realizan El mundo Podría volver A encontrar la luz No fuera Sino dentro Construyendo al fin Catedrales En nuestros corazones Sin más que decir Y manifestando Nuestro mayor apoyo A la labor De esta apertura Te agradecemos Por haber elegido Cumplir este rol Que va más allá De una religión Sino que es para todos Sinceramente Y desde el más amplio Amor incondicional Haruitun Emocion Atratum Quiero que lo lea A ver si contesto Eso es otro tema A ver si contesto ¡Sino que es para todos! ¡Sino que es para todos! ¡Sino que es para todos!